www.achiras.net.es, el portal de Girón. A nombre del GAT Municipal y como presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, queremos hacerles partícipes de esta colonia vacacional, de este evento, que el GAT Municipal lo viene realizando todos los años. Este año también tenemos una variedad de actividades. Iniciando hoy con INV Metas. Mañana saldremos a San Vicente donde realizaremos varios juegos, varios juegos tradicionales, muchas sorpresas que vamos a tener. Esto está a cargo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de la Junta Cantonal. El miércoles estará a cargo, asimismo, las actividades. En este espacio, en el Salón del Pueblo, tendremos la proyección de una película, entre otras actividades, a cargo del Centro de Emprendimientos. El jueves, la Casa, el Museo Casa de los Tratados, con la ingeniera Edith Abril, pues ella nos estará apoyando este día. El viernes tenemos una salida a un lugar turístico de la zona. Nos vamos a la parte sur, la parte caliente. Estaremos ya indicándoles exactamente a qué hostería vamos a ir. Este día específicamente estará cubierto por el GAT Municipal. El sábado tenemos un evento aquí, y por cierto, pues agradecerles a las representantes de la belleza del cantón. Y culminamos esta colonia el domingo. El domingo tenemos un programa completo. Les adelanto, va a haber la intervención de un payasito, entre otras actividades. A todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos ser parte, ya por tercer año, de esta colonia vacacional. Como empresa, como INV Minerales, estamos convencidos de que estos son los mejores espacios de inversión. Trabajar con los niños, con el presente y el futuro, con lo que somos y con lo que vamos a ser. Declaramos inaugurada la alegría, la sonrisa de nuestras niñas. Felicidades, buen día. La colonia vacacional Girón 2018, a nombre del GAT Municipal y varias instituciones de apoyo, pues arranca hoy. Arranca hoy, estamos con el... Bueno, tenemos planificado realizar esta colonia con 120 niños. Sin embargo, como usted puede ver, pues hoy iniciamos, creo que alrededor de 70, 80. Siempre se van sumando, ¿no? Entonces esperamos que ya para mañana estemos con el número que nos hemos propuesto. La colonia es de lunes a domingo, en los horarios de 9 a 12 y medio. Así es, tal vez habrá algunas pequeñas variaciones dependiendo de las actividades, pero que no cambiará mucho, a lo mejor, con la excepción del viernes, que si vamos a salir a un lugar turístico de la zona, la mayor parte de nuestras actividades de la colonia se desarrollarán aquí en el Parque 25 de junio.